Buenas noches. Muy licenciada, se la escucha. ¿Cómo está licenciado? Un gusto conocerlo. El día de hoy iniciamos el módulo seis, análisis financiero empresarial bancario con el licenciado Víctor Hugo Mejía Illaez. El licenciado es un experto. No sé, licenciado, si nos puede contar un poco de su vida profesional y su experiencia como docente, por favor, para que los alumnos lo conozcan. Claro que sí, buenas noches, que estimados alumnos. Bueno, a ver, me llamo Víctor Hugo Mejía Illaez. En la actualidad trabajo en la gestora pública, la empresa que supuestamente en un futuro va a sustituir a las AEPs. Eso está ya, veremos, porque es una decisión más política que otra cosa, pero bueno, ahí trabajo como especialista en el área de contabilidad y finanzas. Como docente, ya son casi, desde el 2013, soy docente, muchos años lo he hecho en la fundación IDEA, por lo menos unos siete, ocho años, y después nos hemos separado por diferentes motivos que principalmente se deben al tiempo, y ahora estoy volviendo muy feliz de volver a lo que es, de alguna manera, lo considero, he dado como, no sé, unas diez, once materias en la fundación IDEA, y bueno, pues, soy feliz de estar acá. Normalmente doy las clases de finanzas uno, dos, y tres en la Universidad de La Salle. Doy también una especialidad, un posgrado, que es parte de una maestría en Andorra, en Europa. Después, también doy en la Universidad NUR, matemáticas financieras y la parte de finanzas. Recién voy a, me está volviendo a dar una materia que se llama instrumentos financieros, que viene a ser como finanzas tres, más o menos. Ese sería mi, una parte de mi recorrido como profesional y como docente. Bueno, licenciado, yo lo dejo para que inicie su módulo, sin antes agradecer una vez más por aceptar la invitación para poder dar clases con Fundación IDEA. Permiso, licenciado. Gracias, muy gentil. A ver, estimados alumnos, en primer lugar, me encantaría que, si es que pueden, obviamente, prender sus cámaras para que nos conozcamos un poquito nada más, después pueden apagarlas, pero me encantaría principalmente saber dónde trabajan, algo rapidito, para no perder mucho tiempo, pero me encantaría saber cuál es el rubro que ustedes trabajan, en qué puesto principalmente, y cuál es la expectativa de finanzas o análisis empresarial que ustedes tienen para que, de alguna manera, yo enfoque también las clases hacia, no sé, si todos saben análisis financiero, probablemente sea de otra forma que enfoque, o si nadie sabe, empezar desde cero, pero me encantaría que ustedes lo puedan hacer, me cuenten rapidito, quién se anima, prende el micrófono y su cámara para que los pueda conocer. Licenciado. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo Daza. Adelante. Totalmente estoy, bueno, tengo como profesión, soy ingeniero comercial, estoy trabajando en Banco FIE, en el área de créditos, y bueno, mi expectativa es, si bien creo que todos los días yo veo estados financieros de las empresas, microempresas y más, mi expectativa es conocer más o menos el funcionamiento financiero de un banco, ¿no? Ver los estados financieros en cuestión de previsiones, ver estados financieros en cuestión de CAP, CAP, no sé, flujo de caja, cómo maneja la banca, todo ese procedimiento, ¿no? Ya, Marcelo, gracias por tu participación. Adelante otra persona. Buenas noches, licenciado, buenas noches compañeros, mi nombre es Daisy Fernández Torres, mi profesión es contador público y actualmente no me encuentro trabajando, anteriormente estaba en una empresa como contadora sin Chihuayra, una empresa minera, y mi interés en este curso es conocer a profundidad financiero empresarial dentro de lo que es la banca y otras empresas, digamos, asociadas, digamos, a este sector que es tan importante. Perfecto, gracias. Otra persona. Adelante, adelante. A la persona que estaba hablando se le apagó el micrófono, por si acaso. ¿Quién puede continuar, por favor, para que no perdamos tiempo? Buenas noches, licenciado, buenas noches compañeros. Buenas noches. Mi nombre es Arely Mora, actualmente estoy trabajando en el Banco de Desarrollo Productivo. Bueno, la carrera me interesa mucho, mi carrera es ingeniería comercial, me abarca mucho con bancos, empresas, y bueno, siempre con ganas de conocer un poco más, crecer profesionalmente, y también que esto me ayude laboralmente también. Es un objetivo que tengo. Gracias. Otra persona. Bueno, entonces yo voy a tener que por la lista hacerles hablar a cada uno para que puedan participar, porque si no, vamos a esperar bastante. Fernando Torres, por favor, ¿puedes decirme, contarme cómo, qué es lo que esperas de este curso? Shirley Escobar. Buenas noches, licenciado. Hola, Shirley. ¿Cómo está? Licenciado, yo tengo profesión abogada. Anteriormente estaba trabajando en el Banco de Desarrollo Productivo en el área administrativa laboral. También he trabajado en el banco FIE, en la misma área y en la fábrica de créditos del banco mercantil. Principalmente mi interés en tomar el diplomado ha sido ampliar mi visión del tema de banco y finanzas, porque estaba muy limitada a los temas legales. Quería ampliarlo a un aspecto más operativo. Perfecto. Perfecto. Daniela Mérida. Buenas noches, licenciado. Hola, Daniela. Bueno, mi nombre es Daniela Mérida, de profesión administradora de empresas. Actualmente no estoy trabajando. trabajando. Trabajé anteriormente en una consultora de recursos humanos y la materia me interesa más que todo en el área. Si bien conozco el área comercial durante todo el tiempo de la universidad, el análisis financiero en lo que son entidades de intermediación financiera es diferente. Quisiera aprender más acerca de cómo se analiza la cartera de crédito, igual acerca de productos, previsiones. Gracias. Perfecto. Ángela Riveros, Riveros, perdón. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Hola, Ángela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, licenciado? Buenas noches. Bueno, yo tengo de profesión abogada. Actualmente desempeño mis funciones como abogada regional en el Banco de Desarrollo Productivo. Ya, bueno, del módulo espero ampliar mis conocimientos debido a que, tal como lo mencionó mi compañera, estamos un poco limitados a los temas legales. Sin embargo, necesitamos seguir aprendiendo, ¿no? Claro que sí. Otra persona, Alejandra Cachi. Buenas noches, licenciado. Hola, Alejandra. Buenas noches, licenciado. Yo tengo la profesión de contador público. Actualmente trabajo en Banco Unión, en el área de operaciones. Y, bueno, el objetivo del módulo es ampliar el conocimiento sobre el análisis financiero, y más, estando en una entidad, ¿no? Es muy necesario. Gracias, licenciado. Gracias. Karim Roque. Hola, Karim. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Karim Roque y, pues, soy de profesión contador público. Anteriormente estaba trabajando como asesor de créditos individual en diaconía. Actualmente estoy sin trabajo. Y, pues, espero de la materia aprender más que todo la interpretación, ¿no? De los balances de los bancos es lo que más me interesa, licenciado. Perfecto. Maris. Maris. Rubina. Rubina. Buenas noches, licenciado. Rubina, perdón. Rubina. Actualmente, mi profesión es ingeniería comercial. Actualmente estoy trabajando en el banco de crédito en el BCP. Estoy en el puesto de fiscal de créditos, pero con esta cuestión de pandemia nos cambiaron a diferentes áreas. Empecé a ver lo que es Calcenter y empecé a ver todo lo que es movimientos de crédito, un mundo muy diferente en cuestión de análisis, igual. Más cuestión, ¿no? Lo que quiere saber el cliente en cuestiones de crédito, qué es lo que ha pasado. Y como recién estaba en esa área y recién igual he salido como ingeniera comercial, lo que quiero es saber más la interpretación del análisis financiero, ver el mundo en realidad cómo es, porque me parece muy interesante. Perfecto. Gracias, Rubina. Vilma Paloma. Buenas noches, licenciado. Vilma. Adelante, Vilma. Buenas noches. Mi nombre es Vilma Paloma Mamani. Trabajo actualmente en el banco CIE como oficial de negocios. Mi carrera es agrónomo y el motivo por el cual he tomado el diplomado para ampliar conocimiento y mejorar el trabajo que le permite, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Vilma. Cintia Cruz. Mi licenciado, buenas noches. Mi nombre es Cintia Cruz. Soy licenciada en contaduría pública. Anteriormente trabajaba en, de asistente de auditoría en auditoría externa, ¿no? En tú de la anexia. Actualmente aún no estoy trabajando. El motivo por el que tomo este diplomado es porque pretendo, quiero, quiero trabajar en este sector de intermedición financiera. Me inspira o, bueno, me apasiona conocer un poco más y, de hecho, ¿no? Quiero aprender a ver su, a saber evaluar, poder analizar estados financieros en entidades financieras. Perfecto. Gracias. Sandra Merubia. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Sandra Merubia. Tengo de profesión abogada. Al momento trabajo en Fundación Pro Mujer y FD, en el cargo de abogado de litigios de Oficina Nacional. Y mi inquietud para, en cuanto a este módulo, es aprender un poco más y ampliar mis conocimientos en tema más económico-financiero, puesto que, como lo han referido algunas compañeras igual abogadas, nosotros más estamos enfocadas al trabajo en entidades de intermediación financiera, pero netamente en el área legal. Entonces, creo que es importante para nuestro trabajo conocer otro ámbito del manejo de las entidades de intermediación financiera. Entonces, esa es mi inquietud y mi manera de, mi inquietud para este módulo. Gracias, Sandra. Vanessa Domínguez. Licenciado, buenas noches. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Vanessa Domínguez. Actualmente no estoy trabajando y mi expectativa es crecer profesionalmente, ampliar mis conocimientos, ya que me gusta el área de la banca y las finanzas, porque anteriormente trabajaba en Banco Sol. Así que mi expectativa es crecer, ¿no? Perfecto. Gracias. Gracias. Giovanni Vía. Buenas noches, licenciado. Mi profesor es administrador de empresas. Actualmente trabajo en la promotora entidad financiera de vivienda y mi expectativa de la diploma de recursos es ampliar mis conocimientos. Gracias, Giovanni. Adalit Ciñani. Buenas noches, licenciado. Tengo como profesión administrador de empresas. El objetivo que tengo acerca de los cursos es ampliar los conocimientos a profundidad acerca del análisis e interpretación financiera, ¿no? Tanto como para las empresas y entidades financieras. Perfecto. Jenny Griselda. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Jenny. ¿Cómo está? Te cuento que yo trabajo en el Banco Unión, en el área de servicio al cliente. Soy de profesión contador general. Bueno, mi expectativa es llegar a conocer más respecto a la banca y a las diferentes áreas que maneja la banca. Es porque en realidad es muy grande, entonces me gustaría aprender de todo. Perfecto. Dome Barrios. Dome. Sí, licenciada. Buenas noches. Mi nombre es Dome Magda Barrios Paco. Bueno, yo soy de profesión licenciada en comercio internacional. Bueno, trabajo actualmente en el Banco FIE como oficial de negocio. Bueno, son años que estoy trabajando en esta área. Es por eso que estoy tomando estos cursos de banca y finanzas para ampliar, ¿no? Más que todo, crecer profesionalmente. Eso es lo que le puedo indicar, licenciada. Perfecto, Dome. Gracias. Sebastián Hilari. Buenas noches, licenciado. Hola, Sebastián. Bueno, mi profesión es contador público. Trabajo actualmente en Banco Fácil como analista de gestión crediticia. Obviamente, mi expectativa para el curso es, obviamente, ampliar, obviamente, mi conocimiento que tengo actualmente para, obviamente, el desarrollo profesional, ¿no? Perfecto. Nieves Kimberly. Licenciado, buenas noches. Adelante, Nieves. Soy de profesión. Soy contadora pública. Por el momento no estoy trabajando. Lo que tengo de este diplomado es tener más conocimientos. Conocimiento, sí. Perfecto. También hay otra Kimberly Sack. Dice, no sé, Kimberly, ¿qué dice? Tal vez la misma persona que Nieves Kimberly. Sí, licenciado. Justamente estoy teniendo unos problemas en mi conexión. Está bien, no te preocupes. A la persona que creo que no me ha respondido es Martín Migma y, si mal no recuerdo, Fernando Torres. Y si hay alguien más que me ha olvidado, por favor, si pueden presentarse. Licenciado, sí. Mi nombre es Graciela Vélez. Anteriormente he trabajado en Cosmil. Actualmente no estoy trabajando. Y, bueno, mi perspectiva es aprender más, tener mayores conocimientos y un mejor análisis financiero. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Graciela. Martín, Fernando, Fernández Torres, Álvaro Balboa. Sí, Álvaro. Mi nombre es Álvaro. Actualmente estoy, soy analista tributario del Banco Unión. Mi expectativa del módulo es conocer los índices financieros, en este caso que establece la ASFI, podría ser. Ya. Perfecto. ¿Alguien más? Martín Migma, Fernández Torres. Creo que no hay nadie más, no sé. Licenciado, ya me presenté. Daisy Fernández Torres. Perdón, gracias. Está bien, no te preocupes. Martín Migma. Ya, Lisa. Lisa, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Martín Migma. Soy de profesión agrónomo. Antes, antes estaba trabajando con Banco Futuro. Ahora, desde mañana, vamos a empezar con un viceministerio. Con un viceministerio. Bueno, como he estado trabajando con Banca, mi expectativa es ampliar mis conocimientos, ¿no? Dice. Eso sería. Ya, bueno, creo que nadie más falta, ¿no? Ojalá que no me esté olvidando de nadie. A ver, de las 24 o 20 y tantas personas que estamos en el foro en este momento, tres específicamente quieren aprender principalmente de la banca, ¿no? Las demás 20 y tantas personas quieren aprender lo que es análisis financiero. Bueno, a ver, yo les voy a comentar algo. Yo soy, tengo una maestría en banca y finanzas, o sea que sé cómo funciona absolutamente todo en una banca y sé cómo funcionan las finanzas de una banca o como de cualquier otra empresa. Lo que quiero aclarar, y para que no queden ustedes un poco desilusionados de parte de esta materia, el análisis empresarial, primero tenemos que aprender de cualquier tipo de empresa, ¿no? Entonces, vamos a aprender de cualquier tipo de empresa, no siempre de la banca. Y obviamente con esos conocimientos, probablemente el último día o los últimos días tengamos alguna, alguna, no sé, algún foro donde ustedes puedan comentarme todo lo que han aprendido y cómo se puede aplicar a la banca. Eso es lo que quiero aclarar para que no se queden desilusionados principalmente esas tres personas que quieren aprender específicamente de banca, ¿ya? Bueno, después quiero mencionarles también que en la plataforma de la Fundación IDEA están colgadas los materiales que ya los han subido. Es muy probable que yo siga mostrando otros materiales y los voy a pasar a la Fundación IDEA para que los suba a la plataforma y ustedes puedan tenerlo. También es muy probable que vean en la plataforma, ustedes, hay cuatro foros de los cuales ustedes tienen que entrar. Si mal no recuerdo, el primer foro tendría que ser hoy día y si no estoy en lo correcto, probablemente tenga, o sea, mañana. Pero tienen los días, ¿no? Primera, segunda, cuarta clase, etcétera, etcétera. Después, los días que vamos a pasar clases es de lunes, martes y viernes, de siete y media a nueve de la noche. La forma de calificar, si mal no recuerdo, tal vez para mañana, a primera hora, por favor, les puedo mostrar. Mandaron un Excel donde dice que tienen ustedes que hablar de los foros, tienen que participar y tienen que presentar una práctica y un examen. Entonces, tomando en cuenta de que ustedes son de diferentes profesiones, si ustedes dan cuenta, hay tres o cuatro abogados, hay unos cuatro o cinco contadores públicos, hay unos tres o cuatro administradores, ingenieros comerciales y hay un ingeniero agrónomo. Entonces, lo que yo voy a plantear primero es aprender a hacer análisis empresarial de cualquier tipo de empresa, primero. Y, obviamente, si ustedes aprenden de cualquier tipo de empresa, les va a ser más sencillo hacer de un banco, porque incluso los ratios financieros de un banco están ahí colgados en la página web de la ASFI, ¿no? Entonces, es mucho más sencillo. Esta materia, por si acaso, yo la di el 2015 y el 2013 en la Fundación IDEA, y en algún momento me pidieron que solamente sea análisis financiero de la banca. Y no les ha ido muy bien a los alumnos porque solamente han aprendido de la banca. Entonces, desde esa vez que, la segunda o tercera vez que di la clase, entonces, desde que se actualizó esta, digamos que la malla curricular de esta materia, hemos dicho, es mejor que aprendan de todas las empresas y, definitivamente, eso les va a servir para entender lo que es la banca. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, yo voy a empezar a compartir mi pantalla, mostrándoles algunos aspectos que me encantaría que ustedes me vayan monitoreando, si va el término, incluso si, si, lo que normalmente, por la forma en que yo tengo la experiencia de enseñar, todas las clases normalmente son bastante, bastante participativas. En otras palabras, yo les voy a pedir que participen absolutamente todo el tiempo. No va a ser una clase magistral. ¿Cómo es una clase magistral? Que yo hablo, hablo como loro, y Dios solo sabe si ustedes están entendiendo o no. Bueno, en este caso, vamos a aprovechar toda la experiencia que ustedes tienen en sus áreas, en sus conocimientos, y, obviamente, voy a enfocar a que la materia sea un poco más sencilla, porque no es nada fácil, pero tampoco es nada difícil. Y, bueno, necesito todo el tiempo que ustedes, por favor, participen. Incluso les puedo decir, no importa que se equivoquen, porque incluso está científicamente comprobado que el que se equivoca aprende el doble. ¿Sí? Entonces, me encanta que me interrumpan, que me pregunten, que tengan cualquier duda, y, obviamente, voy a hacer lo imposible por sus necesidades. Y, primero, como vuelvo a repetir, voy a enfocar todo el curso, el 95%, a lo que es el análisis empresarial o análisis financiero de las empresas. Principalmente, porque si ustedes no saben esa parte, menos van a poder aprender de un banco, que es más complicado. ¿Estamos de acuerdo? Si quiere alguien hacer una pregunta, prende el micrófono y dice, por favor, o algo, o alza la mano, y yo voy a estar atento a que ustedes me pongan las preguntas. Por otra parte, también. Adelante. Disculpe que lo corte. No hay problema. Entiendo y estoy de acuerdo, ¿no?, en que la mayoría de mis compañeros en sí quieren conocer lo que es el análisis financiero en general. Pero, como usted lo acababa de mencionar, el análisis financiero en un banco es un poco más complejo. Es un poco más complejo por el hecho de, incluso, ¿no?, las nuevas modificaciones debido a esta emergencia sanitaria que existen de las cuotas diferidas. Y yo le pediría personalmente si tal vez los últimos dos días del módulo nos podríamos dedicar tal vez a ver aspectos específicos, ¿no?, como le decía, cartera, previsión, productos. Bueno, a mí me interesa, ¿no?, y tal vez los últimos dos días de la siguiente semana. A ver, Daniela, gracias por tu intervención. Y voy, vamos a intentar que realmente en estos tres días más uno, digamos cuatro, aprendamos lo que es análisis financiero, cosa que dudo porque es bastante, bastante, bastante lo que hay que avanzar. Ahora, obviamente, la mayoría de las personas, si yo les empiezo a preguntar en este momento qué significa análisis financiero para ustedes, yo sé que me van a responder, hay que calcular y nada más. Y aquí no vamos a aprender a calcular porque es lo más sencillo. Aquí vamos a aprender a analizar, a interpretar estados financieros. Y, obviamente, voy a intentar el último día, por lo menos así, así lo voy a intentar, que sea de lo que es un banco el análisis financiero. Obviamente, también hay que decirlo que va a ser, ustedes mismos, con la experiencia que tienen, como trabajan en bancos, la mayor parte creo, entonces ustedes se van a dar cuenta que con todo lo aprendido va a ser más sencillo y más fácil lo que ustedes van a poder interpretar de lo que es un, los estados financieros de un banco. Gracias por tu intervención, Daniela. A ver, voy a, ¿están viendo la pantalla? Perdón. Sí, licenciado. Ya. Entonces, voy a, voy a empezar y quiero decirles, voy a, en algunas partes, me voy a saltar porque definitivamente no veo que sean grandes, que sean de importancia o de gran relevancia, pero sí me voy a quedar en las partes que sí son necesarias para que ustedes puedan entender lo que es el análisis financiero. ¿Ya? Siempre yo empiezo con, cuando hablamos de análisis financiero, o a ver, no sé, por ahí puedo empezar por otro lado, me pueden decir, ¿qué son, qué es el análisis financiero para ustedes? Unas tres o cuatro opiniones. ¿Qué entienden por análisis financiero? ¿Qué es una de las preguntas del foro que está en la plataforma? Yo lo entiendo, licenciado, como ratios, indicadores financieros que se calculan en una empresa, puede ser en los, específicamente en los estados financieros se utiliza esto, ¿no? Y hacer un análisis vertical, horizontal, y así poder tener resultados. Exactamente. Pero tú has dicho algo bien importante, solamente has dicho, al principio has dicho, los ratios financieros y después análisis horizontal y vertical. Lamentablemente eso es lo que siempre nos han enseñado en todas las universidades. Primero hacer el cálculo y siempre fijarnos en los ratios. Ustedes se van a dar cuenta en el transcurso de este curso, de que el análisis de los ratios había sido una parte complementaria, no la más importante ni tampoco la menos importante, pero sí es el análisis vertical y el horizontal son mucho, a veces mucho más importantes que esos ratios. Entonces, a ver, otra persona que tenga alguna opinión, alguien trabajaba en oficial, creo que oficial de crédito, si quiere aprender o ya debe saber cómo analizar una empresa. Lick, buenas noches. Lick, buenas noches. Bueno, yo, desde mi conocimiento, análisis financiero es la evaluación, la viabilidad y la estabilidad y rentabilidad de una empresa, ¿no? Ya. Es el evaluador. ¿A través de qué, pero? A través de un análisis financiero, contable, ratios, evaluación, no sé, como decía la compañera, ¿no? Horizontal, vertical y más. Perfecto. Gracias, Marcelo. ¿Otra persona? También podríamos indicar, licenciado, que el análisis financiero es una serie de técnicas y procedimientos, como estudio de los ratios, lo que habían indicado los compañeros, y también los indicadores que generalmente usamos, ¿no? Si un cliente puede o no puede calificar a un determinado crédito, que estamos más al tanto con eso nosotros. Perfecto. Gracias, Dome. ¿Otra persona? Licenciado. Perdón. 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 Liania primero, por ser mujercito, por ser dama. Después a... Bueno, gracias. Para mí un análisis financiero es la interpretación de los estados financieros para una toma de decisión, para tomar decisiones. Perfecto. Ahora sí, Adalit. Ya. Bueno, en sí, un análisis financiero podría ser también el estudio e interpretación de una información contable, ¿no? de una empresa a una entidad, con el fin de diagnosticar una situación actual y también de esa manera poder proyectar un desenvolvimiento a futuro. Perfecto. Está muy bien. De alguna manera has dicho lo que es los ratios, el análisis horizontal y el análisis vertical. ¿Alguien más? Licenciado, tal vez podría decir que también podría ser el análisis financiero una herramienta que nos sirve, ¿no?, para analizar tanto la estabilidad o una proyección de una empresa. Ya, perfecto. Gracias. ¿Hay alguien más para que... o puedo continuar si alguien quiere opinar? Licenciado. Adelante, Vanessa. También podríamos decir que el análisis financiero nos sirve para comprender la situación de la empresa, para ver el progreso económico que tiene, ya sea en mediano o corto o largo plazo. Sí, perfecto. Está muy bien. Pero aquí ahora en el curso se van a dar cuenta que todo eso que ustedes han mencionado no había sido como nos han enseñado. Vamos a aprender de otra forma, ¿ya? ¿Alguien más? Ya. Se ve en la pantalla, ¿no?, en la presentación de PowerPoint. Sí, licenciado. Perfecto. A ver, yo voy a empezar diciendo que, por ejemplo, el objetivo de la función financiera, ¿no?, su función primordial es, normalmente, de la parte financiera, está enfocada en el gerente financiero, ¿no?, que es la de hacer una asignación adecuada de los recursos escasos o, si quieren, si hay cualquier cantidad de recursos, de una organización. Pero, principalmente, ¿no?, todas las finanzas, todo lo que ustedes han hablado, hacer un análisis financiero a través de ratios, horizontal, vertical, una herramienta, han dicho, ¿no?, ¿qué busca? Busca maximizar el valor de la firma. ¿Qué significa maximizar el valor de la firma? Ahora, ustedes, díganme, por favor. Alguien está hablando, pero no se ha prendido su micrófono, creo. Hola. Lisen, ¿podría ser, eh, escucha, Lisen? Sí, sí, te escucho. ¿Podría ser, eh, eh, aumentar la credibilidad de lo que es la, la, la empresa? Ya, está bien. ¿Qué otra opinión tienen? Quizás, licenciado, podría ser, para ver las debilidades o fortalezas. Ya, está bien. ¿Otra persona? Como su nombre lo dice, maximizar el valor de la firma. Obviamente, cuando hablamos de valor, ¿no?, nuestra compañera ha dicho, pues, el crecimiento, la, la, no sé, el prestigio de la empresa. Sí, está bien, pero también, principalmente, cuando hablamos de la función financiera, estamos hablando de dinero, o sea, maximizar, maximizar el valor de la firma, es hacerle ganar más dinero a esa firma, a esta empresa, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la función financiera? Ustedes, como niños de colegio o de kinder, todos a una sola voz tienen que decir, maximizar el valor de la firma, ¿sí? Y hay algo aquí bien importante, dice, ¿no?, por ende, la riqueza de los accionistas dentro de las accionistas para lograrlo debe valar porque existan mecanismos para prever situaciones tanto favorables como desfavorables que le permitan tomar decisiones. Entonces, fíjense, alguien, uno de ustedes, dijo, para tomar decisiones, significa los ratios financieros, ¿no? En este caso, el análisis horizontal, vertical y de ratios va a ser para tomar decisiones apropiadas en cada caso, en síntesis. ¿Cuál es el objetivo de la función financiera? Maximizar el valor de la firma a través de la toma de decisiones. De aquí para adelante, si les pregunto cuál es el objetivo de la función financiera, tienen que enfocarse en eso. Igual en el banco, en eso se enfoca. Maximizar el valor de la empresa a través de ganancias, generar más ganancias, ¿cómo? Tomando decisiones, ¿no? ¿Qué quiere decir tomar decisiones? Que van a abrir una sucursal, que van a despedir gente, que van a cerrar una sucursal. Eso no lo hacen por capricho, por gusto, porque hoy día se levantó el gerente de mal humor. Lo hacen, ¿por qué? Porque buscan maximizar el valor de la firma, ¿sí? Ellos buscan hacer eficiente todo lo que están gastando y todo lo que tienen como dinero que trabaja en el banco, para que necesariamente, ¿qué? Maximice el valor de la firma. ¿A través de qué? Vuelvo a repetir, toma de decisiones, ¿ya? Al hablar de esas decisiones, dice, esto es deberá tomar medidas necesarias para generar instrumentos de planeación y control. En otras palabras, cuando dice planeación, igual, un banco, ¿no? Normalmente hace una planificación estratégica institucional, el PI que llaman, ¿no? El PI es un programa, si vale el término, o un libro, o un manual, o un documento, donde se escribe absolutamente todo lo que sea planeado. Yo quiero ser el mejor banco, ¿no ve? En esa planeación, obviamente, hay la visión, la misión, ¿no? El análisis FODA, donde ahí determinan ellos qué tienen como fortalezas, qué tienen como debilidades, qué tienen como amenazas y oportunidades. Y, obviamente, eso dirige o está dirigido a cumplir con qué? Con un objetivo general, con objetivos específicos, pero principalmente con cumplir con la visión y con la misión, ¿no? Entonces, ustedes estén de seguro que van a llevar planeación, planificación, en alguna de las materias que están llevando en esta carrera, y ahí se van a dar cuenta que ahí es donde se escribe absolutamente todo. Ahora, ahí hay una pequeña limitación. Cuando les enseñan en las universidades y les enseñan... Adelante, perdón. Cuando les enseñan lo que es planificación, normalmente solamente hacen eso, ¿no? Buscan la visión, la misión, el análisis FODA y no es así. Porque en esa planificación, ustedes pueden investigar, si desean, y si es necesario, yo les puedo pasar un PDF, donde ahí van a ver que en planificación está absolutamente todo. Van a ver cuánto quiere ganar la empresa, qué producto va a producir, qué nicho de negocio va a explotar o va a, qué sé yo, va a ser donde va a vender. Después, cuánta gente va a trabajar, qué porcentaje de ganancias va a tener, cuánto quiere más o menos tener en los próximos cinco años, en qué lugar quiere estar, en el ranking de los bancos, etcétera, etcétera. Entonces, es súper, súper grande la parte de planificación. Y obviamente, después viene lo que es la ejecución, que ahí viene ya cuando funcionan, cualquier entidad, cualquier institución o empresa empieza a funcionar, ¿no? Y empieza a funcionar, a ejecutar, y empiezan a controlar, como dice Planificación y Control, a controlar entre lo que ha planificado y lo que ha ejecutado. Es decir, ha planificado gastar en luz 100 bolivianos y en la ejecución ha gastado 200. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ha planificado mal, ¿no? Que ha hecho algún cálculo erróneo o no ha tomado en cuenta algún aspecto para que los gastos de luz, ¿no? Ha planificado 100 y habían sido 200, ¿no? Esa es una forma de controlar. La otra forma de controlar es a través de las auditorías, de los controles internos, ¿no? Donde dicen, en este banco hay este procedimiento y este procedimiento no está siendo cumplido. ¿Qué quiere decir eso? Hay un procedimiento donde dice, de la persona A va a la persona B, la persona B sella, la persona C recibe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de control, eso hacen los auditores, hacen auditorías de que eso que sea escrito como un procedimiento se vaya cumpliendo, ¿sí? Y obviamente todo esto está principalmente dirigido a la gestión financiera, ¿no? Que los cursos de acción que se estimen, ¿no? Como adecuados para el desarrollo de esas funciones se lleven a cabo en la realidad. Lo que les decía, lo que he planificado se ejecute y sea igual. Ahora, obviamente, si tú has planificado algo y has ejecutado mejor, entonces también quiere decir que has planeado bien, pero además que está siendo más eficiente, no eficaz, ¿no? Está siendo más eficiente, está superando lo que tú has planificado. Tradicionalmente la gerencia financiera estaba restringida al registro de las transacciones. ¿Eso qué quiere decir? Que antes la gerencia financiera en cualquier empresa y en los bancos, principalmente en las empresas, ¿no? En los bancos, porque en los bancos sí han sido las primeras empresas a utilizar sistemas o softwares o sistemas computacionales para que puedan controlar por la magnitud de operaciones que tienen, ¿no? Entonces, pero las otras empresas simplemente se dedicaba a registrar las transacciones. En otras palabras, a registrar los asientos contables, ¿no? De eso se trata. La gerencia financiera siempre va a analizar números. Esos números están relacionados con asientos contables, con registros contables. A esa producción de información financiera que estamos viendo, ¿no? Lo que ellos querían es procurar medios para el pago de deudas. En otras palabras, se preocupaban más de conseguir dinero para el pago de deudas. Cuando se producían faltantes de liquidez. ¿Qué quiere decir liquidez? Que no tenían plata. Su función se ha ampliado a la obtención de recursos a corto, mediano y largo plazo. Y obviamente se ha expandido ampliamente, ¿no? En los últimos años, principalmente por los sistemas de softwares que tenemos, que ahora te lo pueden hacer absolutamente todo. Por ejemplo, en los bancos, los ratios financieros automáticamente salen. O sea, no hay que hacer algo. Nada, automáticamente. Apretes un botón y sale. La cosa es interpretar ese número, ese porcentaje, ese algo que nos muestra. Esa es la idea. Interpretar lo que nos está diciendo esa información. Ahora, obviamente, dice ahí, se ha expandido ampliamente y se ocupa de determinar la totalidad de los fondos requeridos por la firma. En un banco se necesita saber cuánto realmente vamos a necesitar de dinero para colocar. Porque los bancos normalmente se dedican a conseguir dinero y colocarlo, ¿no? Pagan una tasa de interés bastante pequeña a los que dejan su dinero y cobran otra tasa de interés a los que vienen a prestarse. En diferentes porcentajes. Es decir, puede ser crédito de vivienda, hipotecario que le llaman. Puede ser crédito de consumo. Puede ser crédito de capital de operaciones. Puede ser, hay que llamar esto de las tarjetas de crédito, que también creo que se llama crédito de consumo. Si estoy en algo incorrecto, ustedes me corrigen, por favor. También, ¿no?, quieren asignar estos recursos de manera adecuada. En otras palabras, el banco se dedica a conseguir dinero, a fondearse dinero. ¿Para qué? Para asignar estos recursos de manera adecuada. En otras palabras, para hacer las colocaciones, pero también para cubrir sus gastos. Y también, como ellos han tratado de conseguir los fondos de la firma y, obviamente, asignarlos estos recursos, quieren obtener la combinación adecuada de recursos financieros. En otras palabras, la combinación va a ser cuánto pongo yo como banco y cuánto me tienen que depositar el público para que yo tenga una cantidad suficiente de dinero para prestar a todo el mundo. Porque no va a ser que un banco vengan y le digan, señor, présteme dinero y le digo al banco, yo no tengo plata. Es imposible en un banco que ocurra eso, ¿no? Ahora, también, este crecimiento o esta expansión se clasifica en cuatro grandes tipos de actividades. De inversión, de administración o gerencia financiera, de financiación y de pago de dividendos. A ver, ahora sí voy a pedir, por favor, a ustedes que me digan que es financiación y pago de dividendos. ¿Qué entienden por esas palabras? Si ustedes no participan, yo empiezo a preguntar por la pantalla y empiezo a dar nombres. Licenciado, ¿puedo volver a repetir, por favor? ¿Qué partecita? Las tres, la primera. ¿Si era administración o financiación? La primera es de inversión, administración o gerencia financiera, tercera es de financiación y el tercero es de pago de dividendos. Son cuatro grandes tipos de actividades de cualquier empresa. Entonces, a ver, ustedes que trabajan en un banco o que están en esta área, ¿qué es una inversión? ¿Qué es de administración o gerencia financiera? ¿Qué es de financiamiento y qué es el pago de dividendos? ¿Qué entienden por eso? Licenciado, inversión es la acción de invertir, ya sea, digamos, en dinero o en acciones, así lo entiendo. Y la parte administración es organización, planificación, la forma de administrar, ¿no? De financiación es más o menos, lo entiendo, por la parte del préstamo de dinero por parte de una empresa. Y el pago de dividendos son los que se otorgan a los accionistas al final de una gestión. Si este ha generado una utilidad, entonces ya les correspondería el porcentaje, ¿no? Así es, así es. ¿Otra persona? ¿Quién está ahí? Buenas noches, Vic. Buenas noches. Marcelo, gracias. Marcelo. A ver. El dato de inversión, bueno, va en este caso todo el capital y todo el capital que invierten los accionistas, ¿no? La inversión que realizan en la empresa. En el punto de administración es la diversificación de toda la inversión que tienen para generar ingresos. Entonces, en este caso, muchos pueden utilizar la bolsa, créditos, etcétera, ¿no? Para generar. De financiación, bueno, como decía la compañera, le voy más a los créditos, más bancario. Y el pago de dividendos es lo que... Los dividendos básicamente son el pago obtenido de los accionistas a una empresa. Sin embargo, también se toma en cuenta que los dividendos, de una u otra forma, también son invertidos, ¿no? Si ya no reciben el pago de los accionistas, caso contrario, lo vuelven a hacer una reinversión, ¿no? Perfecto. Está bien, Marcelo, gracias. ¿Otra persona? Dicen, buenas noches. Alejandra, Alejandra. Bueno, yo entiendo por inversión a la actividad que consiste en dedicar un recurso, ¿no? Con el objetivo de obtener algún beneficio de cualquier tipo. Bueno, en este caso más económico sería. Después, la administración también se puede entender como el proceso de... Como mi compañera anteriormente dijo, no, el proceso de planificar, organizar, y más que todo controlar el uso de los recursos, las actividades de trabajo. Luego, la financiación. La financiación... La estridad dedicada más... O bueno, tendría un significado de aportar un dinero y recursos para la adquisición de un bien o servicio. Entonces, estaríamos financiando para adquirir algo. Perfecto. Y el debate... Los dividendos sería como un beneficio de una empresa que entrega a sus accionistas. Con... Por un concepto de la retribución de... Ya, por lo que veo no van a opinar más. Entonces, quiero aclararles algo. Cuando hablamos de inversión, ¿no ve? Es el concepto que nos ha dicho al final nuestra compañera Alejandra, creo. Es la de gastar algo de dinero, pero con la idea de conseguir... ¿Se acuerdan que era el objetivo de las finanzas, del objetivo de la función financiera? ¿Se acuerdan? A ver, repítanme todos. Prendan sus micrófonos. ¿Por qué no van a dar la atención del dinero? El valor de la firma, de la toma de decisiones. Exactamente. Entonces, en ese sentido tenemos que ver la inversión. Yo voy a invertir en la empresa, ¿no? Por decir un ejemplo, yo voy a dejar mi capital, mi patrimonio, ¿para qué? ¿Lo dejo por capricho, por gusto, porque me gusta gastar, o porque soy buen tipo? ¿Por qué dejo en una empresa eso, que yo le llamo inversión? Porque deseas que el dinero, por ejemplo, que tú tienes crezca, por así decirlo, tener más ganancias. Exacto. Obtener beneficios. Sí, ¿qué más? Para generar mayor dinero, ¿no? Un beneficio, un ingreso adicional podría ser. Exactamente, ¿no? Entonces fíjense, inversión es eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre inversión y gasto? ¿Qué es un gasto? Un gasto no representa... Perdón, unita a la vez. Daniela, estabas hablando y después viene Eliane o Graciela. Un gasto no nos va a traer, por decirle, algún beneficio, no utilidad o ganancia. Esa es la diferencia con la inversión. ¿Qué opina Graciela? El licenciado, para mí, el gasto es un dinero que no va a retornar. Es un dinero que ya ha estado perdido, ¿no? Ya, pero ¿estás de acuerdo con Daniela de que es algo que no nos... La inversión era algo que nos va a producir una ganancia? En cambio, el gasto no dice. A ver, ¿qué opinan los demás? No, licenciado. El gasto es algo que no se recupera en el tiempo. Entonces, por decirle, en este caso, podría ser material de escritorio, ¿no? Ya. No genera ninguna ganancia. ¿Estás segura? A ver, ¿qué opinan los demás? Obviamente, licenciado, el gasto es material de escritorio, pero el trabajo que nosotros presentamos es... Se genera, ¿no? Sin ingreso, ¿por qué le estamos dando una aplicación a un crédito? Slasmado todo nuestro trabajo en el topel. Entonces, el ingreso, de alguna manera, es gasto. Ya. Entonces, quedaremos en algo con todos ustedes, a no ser que quiera alguien opinar. A ver, primero, una inversión es diferente que un gasto. Sí, el gasto, alguien lo dijo, es algo que voy a pagar y nunca lo voy a ver. ¿Sí? En cambio, la inversión es algo que voy a pagar, pero se va a quedar en la empresa. ¿Sí? Ahora, vuelvo a preguntar, ¿la inversión y el gasto ayudan a generar, a maximizar el valor de la empresa o no? No, porque inversión es diferente a gasto, ¿no? Ya. Marcelo, ¿no? Sí, no se puede dar el mismo ejemplo. Si yo tengo una empresa y pongo internet, gracias a la internet, voy a poder vender en línea. Y esa es una buena inversión. Mi inversión me va a dar frutos. Pero si yo tengo una empresa y me compro motos para el delivery, pero no vendo por delivery, entonces mis motos son gasto. Ya. Un ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Sí, está bien. ¿Qué opinan de los demás? No, no podría haber. Inversión con gasto no podríamos indicar de que es el mismo, tiene la misma finalidad. Porque inversión nos va a dar a largo o a corto plazo o nos va a generar un ingreso. Sin embargo, el gasto es un dinero que estamos, si bien estamos invirtiendo para un servicio, estamos dándonos, ¿cierto? Ese dinero no va a regresar a nosotros como un ingreso. Es un gasto que ya se está realizando. Ya. Yo tengo una duda. Si bien el gasto es algo que no va a retornar, pero gracias a ese gasto que vamos a realizar, estaríamos obteniendo nuestra ganancia. Exactamente. Por ejemplo, un pago de luz o del internet, digamos, como dije lo anterior compañero, si no paga de la luz, si no paga del uso de internet o de algo, no va a generar esos ingresos que nosotros queremos ganar, ¿no es cierto? O sea, sería un gasto o algo necesario, es lo que yo pienso. Está bien, está bien, súper. Pero a ver. Pero yo creo que hay que diferenciar entre gasto y costo. Sí. Porque no hay una... No, pero primero, primero, está bien Sebastián, primero estamos viendo la diferencia entre inversión y gasto. Después vamos a ver costo, está bien, tienes toda la razón, Sebastián. La idea era, yo les preguntaba, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Y yo les digo que no es lo mismo. Sin embargo, puedo asegurar que ambos, ¿no? Las inversiones y los gastos ayudan a generar ganancias. Entonces, Marcelo decía, no, no es lo mismo. A ver, ¿qué opinas, Marcelo? ¿Puedes repetirles? No he escuchado bien esa parte, porfa. Ya, decía, ¿no ve? Que si bien el gasto no es lo mismo que inversión, ambos los gastos y las inversiones nos permiten generar o maximizar el valor de la empresa a través de las ganancias. En algún momento Alejandra le decía, en el caso que tú dabas ejemplo, Marcelo, decías, en una empresa que una, yo he abierto un internet, ¿no ve? Voy a gastar, voy a pagar la luz, voy a pagar el internet, que son gastos, ¿no? Pero voy a comprar computadoras para que funcione ese internet. Entonces, fíjense, las computadoras van a hacer inversiones porque se van a quedar ahí, tienen un periodo de vida útil y los gastos se van a pagar, pero también me van a ayudar a ganar dinero, ¿está claro? ¿O sigues teniendo el mismo criterio, Marcelo? No, porque gasto es dinero que no retorna. El nombre lo dice es gasto. Así es, pero... Y la inversión es invertido. O sea, la inversión va a retornar, el gasto no. La inversión vuelve, el gasto no. Pero el gasto que se realiza va a un bien o un servicio. Estás intercambiando precisamente y eso te va a ayudar a generar. Lo puedes clasificar como gasto, pero porque estás gastando, digamos, desde el concepto. Pero en sí, gasto es un retorno que no... Gasto es un retorno que no vas a recuperar, ¿estás diciendo eso? Claro. Es bien diferente que tú gastes en servicios en tu empresa, que es una obligación, que es diferente. Pero a ver, Marcelito, que tú trabajas... A ver, vamos. ¿A qué vas a gastar para tu empresa, no? Claro. No gastas para ti mismo, gastas para la empresa, el crecimiento de tu empresa. Por ejemplo, dueños de una empresa, por ejemplo, a ver, accionistas, invierten en un edificio. Eso es inversión. Accionistas se van de viaje a Hawái. Eso es un gasto, digamos, un ejemplo. Ya. Pero el viaje a Hawái, Marcelo, no es taps en la empresa. Van a viajar con su plata, con lo que genere las utilidades. ¿Me entiendes? En algo que daremos de acuerdo. Se dice, bueno, a lo que indica el compañero, no. Puede haber, ¿no? Esta situación de realizar gastos. Se podría decir, tal vez en mis términos, ¿no? Gasto insulso. Evidentemente un gasto insulso no va a retornar. Pero un gasto que nos sirve para pagar los servicios de luz, agua, eso nosotros ya lo catalogamos como gasto operativo, ¿no? En la banca lo vemos desde ese momento. Sin embargo, se entiende nuestra situación porque un gasto evidentemente no regresa. Ahora sí, ya lo vamos a desgregar como un gasto operativo. Sí, ya se contemplaría y llegaríamos al objetivo que usted está indicando. Nos ayuda a llegar a un objetivo determinado de generar un ingreso. Perfecto. Eso es lo que quería, que todos participen. Realmente los amo a todos ustedes porque todos han participado. Me encanta que así lo hagan y defiendan sus ideas. Pero yo les voy a aclarar algo y voy a poner el ejemplo del banco, ¿ya? En el banco, ¿cuáles son las inversiones? Me pueden decir, me lo dice más adelantito. Pero, por ejemplo, en el banco todos son gastos, ¿o no? Por ejemplo, gastos en sueldos. Es lo que más se paga, lo que más se gasta, ¿no? Y en otras palabras, están gastando sin motivo los bancos los sueldos. ¿Por qué? Porque esos gastos no me ayudan a generar utilidad. ¿Es cierto? En los bancos se paga cualquier cantidad de luz, de agua, de teléfono, de internet. Esos son gastos. Como bien dice Marcelo, esos gastos los vas a pagar y nunca más los vas a ver porque son gastos. Pero yo no estoy negando eso. Estoy diciendo, está bien, son gastos. ¿Pero ayudan a generar una utilidad? Sí. Lo que decíamos, ¿cuál es el objetivo de la función financiera? Era maximizar el valor. Para que yo maximice el valor, tengo que necesariamente gastar. Tengo que pagar esa luz, tengo que pagar los sueldos de los empleados. ¿Para qué? Para que ese gasto como sueldo, si bien es un gasto, no lo voy a volver a ver, me ayuda a, ¿qué? A generar ganancias. A ver, ahora sí, ¿qué opinan? Marcelo, de nuevo. Le apoyo, Lec, le apoyo. No, tienes razón. Al final, todo gasto, todo gasto operativo, como decía la compañera, es, digamos, que genera ingresos. Por ejemplo, si pago a mis funcionarios, a mis vendedores, en este caso, a mis vendedores me generan, digamos, venta, ¿no? Que es la parte principal. Pago a mi parte de recursos humanos, igual me trae un recurso humano adecuado para el puesto, y así sucesivamente en cada área, ¿no? Exacto. Entonces, he cambiado tu opinión, ¿no ve? Porque lo estaba entendiendo de otra forma el gasto. Ya digamos, gastos de la empresa, que van a solucionar con gastos operativos, al final es una cadena de inversión, ¿no? Ya, pero a ver, bajo ese criterio, entonces, ahora, ¿el papel que manejan en los bancos es un gasto? Sí. Ya, ¿pero ayuda a generar utilidades? Claro que sí. Ah, ya. Entonces, fíjense, aunque no sea operativo ese gasto, igual ayuda a generar utilidades, primero. Eso es lo primero que yo quería que entiendan, que es una inversión y que es un gasto. Ahora, una inversión siempre tiene una característica. La inversión se queda en la oficina, se puede palpar, se puede ver, se puede medir, se puede, le podemos dar un periodo de vida útil. Por ejemplo, la mayor parte de las inversiones en los bancos, ¿cuáles son? ¿Inversiones o gasto? Sí, inversiones, inversiones. Divisas. Ya. Capitán. Inmobiliarios. Ya. ¿Qué, perdón, que has dicho inmobiliarios, qué? Bienes inmobiliarios, divisas. Ah, ya, ya, está bien. Divisas, bienes inmobiliarios, ¿qué más? Materia prima, tal vez. ¿Hay materia prima en los bancos? No. En cuestión de infraestructura. Infraestructura, perdón. Está bien, infraestructura. Entonces, fíjense, la mayor parte de las... Bonos. Bonos también puede ser una inversión. Ahora, la pregunta es, ustedes me pueden decir, ¿por qué el banco compra casas edificios primero? ¿O por qué también agarra y compra bonos? ¿Por qué? Para evitar gastos en alquileres. Para evitar gastos en alquileres. ¿Qué más? Los bonos también, no veo. ¿Para qué compra los bonos? Tener ganancias. Para tener mayor actividad. Exacto, Giovanni. Perfecto. Si ustedes se dan cuenta, ambos, miren, si compro un edificio es para gastar menos en alquileres, lo ha dicho mi compañera Alejandra. Si gasto o compro bonos, perdón, es para generar, ¿qué? No para evitar gastos, sino para generar más ganancias a la empresa. ¿No ve? Estamos en el caso. Entonces, por ambos lados, nosotros tenemos que, estamos maximizando el valor de la empresa. Es decir, si reduzco gastos, estoy maximizando el valor de la empresa. Si invierto en bonos, estoy maximizando el valor de la empresa. Si compro un edificio, si compro una, no sé, un terreno, un galpón, no lo hago por capricho, porque hoy día al gerente se le ocurrió. Lo hace para evitar más gastos, ¿no? Y obviamente si evita más gastos, va a haber más ganancias para la empresa. Pero, ¿cuál es la característica principal? Principal en todas las inversiones es de que se puede medir, tocar. El edificio se toca, ¿no? Se va a quedar ahí en el banco mucho tiempo, ¿no? Los terrenos, los autos, los vehículos, no sé, las computadoras, hasta el software que ellos compran son, son qué, son inversiones, ¿sí? Que no van a generar ganancias ahorita, van a generar ganancias en todo el tiempo de vida útil que tenga eso que hemos comprado, ¿me entienden? Y también, esa es la principal particular de la inversión, que vamos a poder tocar. En cambio, el gasto es como lo decía Marcelo al principio, ¿no? Yo voy a pagar luz y esa plata nunca más voy a ver. Sí, es verdad. Pero no la voy a ver, pero voy a, voy a, voy a recibir su qué, su generación de ganancias. Si bien estoy pagando la luz, es para que funcione el banco, para que el banco pueda utilizar su software, para que prenda sus luces, para que atienda al cliente, para que atienda los préstamos, etcétera, etcétera. Y eso que estoy haciendo de atender y atender y atender es para que generen más ganancias. ¿Hasta ahí están de acuerdo todos o alguien quiere, tiene alguna otra opinión diferente? Bueno. Tiene una consultita. Gasto operativo, el gasto operativo, ¿cuándo lo vamos a tocar? Ahorita estamos llevando uno general, ¿no es cierto? Sí, sí, general, sí. Ah, ya, 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 Está bien. Gastos como tal, ¿no? Gastos operativos, ¿qué quiere decir? Que los gastos operativos se utilizan en la operación del giro del negocio. Por ejemplo, un gasto operativo es el sueldo y salario. Un gasto operativo es el internet. Un gasto operativo es el teléfono, ¿no? ¿Cuándo no va a ser un gasto operativo? Cuando yo, por ejemplo, como banco, me dedique a comprar, no sé, a ver, trigo. ¿Ese es un gasto operativo? No. No, perfecto. No es un gasto operativo, ¿no? Entonces, a eso se está refiriendo nuestra compañera Dome. Dice, los gastos operativos, todo lo que el banco pague va a ser gastos operativos porque se supone, entre comillas, que todo lo que está gastando, ¿qué quiere? Hacer generar dinero para la empresa en el giro del negocio. ¿Me entienden? No va a gastar, como les digo, comprando trigo, kilos de carne, no va a ser eso porque ese no es un negocio y ese no va a ser un gasto operativo, va a ser un gasto, tal vez, extraordinario, un gasto, no sé, un gasto insulso, si vale el término, pero no va a ser para generar utilidades a lento. Ahora, una vez que han entendido eso, vamos a pasar a administración y gerencia, como ustedes lo han dicho, es para ver la calidad de administración, si estamos administrando bien, si estamos utilizando la plata eficazmente, eficientemente, si no estamos gastando por gastar ese tipo de actividades, administración o gerencia financiera, ¿no? De administración también es, voy a cumplir con el objetivo que hemos dicho este año en el banco, hemos dicho que vamos a generar una utilidad del 20%, vamos a generar una utilidad de 300 millones de dólares, ¿no? Eso es lo que administración o gerencia financiera, comparar, decir lo que me he propuesto con lo que estoy ejecutando. Cuando hablamos de financiación, ustedes todos han dicho, a ver, una persona ha dicho de capital y la otra persona ha dicho, a ver, ¿alguien más dijo algo? Por favor. ¿De un crédito? Ya, una forma de, la que normalmente todo el mundo conoce en la parte administrativa, en lo que es un negocio, cuando hablamos de financiamiento siempre hablamos del capital, de la plata que va a poner el dueño, en otras palabras, la plata que está poniendo los dueños del banco, ¿no ve? Pero hay otras formas de financiamiento, ustedes dígame cuáles otras, que ya no sé el capital. El financiamiento a través de lo que son las captaciones, que serían y también préstamos bancarios a través de otras entidades financieras. Perfecto. ¿Qué más? ¿Hay otros tipos de financiamiento? A ver, ¿ustedes conocen? ¿Para proyectos, ¿víde? ¿Perdón? ¿Financiamiento para proyectos? No, pero eso es financiamiento para dar financiamiento, yo estoy diciendo para conseguir financiamiento. ¿La emisión de bonos, puede ser, licenciado? ¿De emisión de bonos? Perfecto, está bien, tienes toda la razón. A través de la emisión de bonos yo voy a conseguir dinero, ¿no ve? Para trabajar y posteriormente en un tiempo prudente establecido en ese bono les devolveré esa plata más una tasa de interés. ¿Estamos de acuerdo? ¿Otro? ¿Otro? A ver, les voy a dar un nombre, Macro Cuenta, ¿qué será? Una cuenta. No. No es una cuenta nomás. Me van a decir es un financiamiento, ¿no? Pero, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo funciona la Macro Cuenta? ¿Se han dado cuenta o no? Mediante un incentivo. Exactamente. Exactamente. Cualquier persona va al banco y deja su dinero y no hay problema. Es una captación de capital, de dinero, lo que quieran, ¿no ve? Es una forma de financiar. Ese financiamiento que yo consiga lo puedo destinar a proyectos, como ha dicho nuestra compañera, puedo destinarlo a diferentes tipos de necesidades de las empresas o de las personas para construir su casa, para comprar una maquinaria, para capital de trabajo, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que el banco va a financiar. En cambio, ¿cómo obtiene financiamiento? Es de otra forma. El capital de los dueños, el fondeo que llaman en los bancos, la captación, ¿no? Donde dicen, si tú vienes y te dejas tu platita en este banco, te vamos a pagar la mejor tasa del mercado, ¿no? Esa es una forma de financiamiento. La Macro Cuenta es igual, la misma forma, ¿pero qué? A través de un incentivo. Si tú tienes, si tú depositas más de 500 dólares en el mes o tu plata la mantienes más de seis meses, vas a participar del millón de bolivianos, ¿no? Entonces, fíjense, es otra forma de financiamiento, ¿sí? ¿Qué otras formas de financiamiento ustedes conocen en los bancos? Ya han dicho emisión de bonos, puede ser emisión de capital, sí, los bancos pueden emitir acciones para tener más dinero. ¿Otros? ¿Otros? ¿El leasing financiero puede ser? ¿El leasing financiero? A ver, ¿cómo consiguen el leasing financiero, Sebastián? ¿El leasing financiero el bien, Para la compra de un cliente. Pero ese es el financiamiento que tú das a tus clientes. ¿El banco cómo puede conseguir financiamiento? Estamos preguntando. No el que da. Mediante el mercado de inversión, mercado de valores. Sí, otra forma puede ser esa. Perfecto. ¿Qué más? Por ejemplo, las SAFIs. ¿Qué son las SAFIs? ¿Saben o no? Las administraciones de fondos de inversión es para una persona natural. Para cualquier persona, no veo, no solamente para una persona natural. Esa es una forma de adquirir financiamiento para que lo invierta en la bolsa de valores. Sí, para que gane más plata. Sí, para que pueda también adquirir dinero a través de las SAFIs donde, para prestar a las otras personas. Sí, creo que hasta ahí hemos logrado satisfacer esa parte de financiación. Y la última de pagos de dividendos está bien claro, ¿no? Es que si el banco tiene utilidades, las utilidades en algún momento a final de año tienen que ser distribuidas a los dueños. Los dueños han puesto plata para recibir eso, sus utilidades. No han pagado o han puesto su dinero para perder dinero. Han puesto para que ganen. Y obviamente si ganan les van a dar sus dividendos. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Licenciado, en cuanto a esto del pago de dividendos, usted menciona de manera anual. En todos los casos ¿es así o se les da tal vez el pago de manera mensual? No, a ver, primero, el pago de dividendos está establecido en el documento de constitución primero, ¿no? Y ahí dice se va a pagar el 10%, el 20% de dividendos y el resto se va a quedar en la institución ¿para qué? Para que se reinvierta y siga haciendo ganar más dinero. Ahora, el pago de dividendos normalmente siempre es anual, nunca es mensual ni semestral. Ahora, obviamente, en algunos casos se ve las utilidades en el semestre y dicen, bueno, ahora hemos dicho que íbamos a ganar 300 millones y hemos ganado 500, entonces ahora a nuestros empleados les vamos a pagar una prima. En los bancos pagan semestralmente una prima porque cumplen con los objetivos, ¿no es? Pero eso no está relacionado con el pago de dividendos, ¿entienden? ¿Está bien? ¿Vilma? Sí, sí, lo he comprendido, esa era mi duda, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Sí, licenciado, yo tenía una duda. Nos estaba hablando sobre la compra para no pagar alquileres más o menos, los bancos compran, no sé, un departamento o algo así, pero esto no vendría a ser de las personas que tenían el crédito y han perdido, digamos, ese departamento y el banco lo ocupa? No, a ver, primero, en los bancos hay una área que se llama bienes adjudicados, bienes adjudicados, ¿no es? A ver, todas las personas que se prestan de un banco y dejan como garantía su casa, su terreno, su departamento, su edificio y no pagan, les quitan la propiedad para que ellos recuperen su crédito, ¿no ves? Eso se llama bienes adjudicados. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de lo que es comprar un edificio para que funcione el banco, ¿no ves? El banco dice, en tal barrio, en la Max Paredes, hay todos los negociantes de La Paz y todos manejan dinero ahí, entonces ahí tengo que tener una oficina y van a evaluar si es más barato comprar un edificio o pagar alquileres, pero siempre van a evaluar ¿con qué idea? De maximizar el valor de la empresa, para eso van a tener que tomar decisiones, ¿qué decisiones? compro la casa, ¿no? Pero hay que pagar durante tantos años impuestos que esto, que lo otro, no, es más conveniente, no, pero voy a pagar alquileres, pero a ver, paga 20 años de alquiler en ese barrio tan caro, es un gasto y que nunca más lo vamos a ver, dice, ¿no ves? Entonces, eso es tomar decisiones ¿para qué? Pero para generar mayores ganancias al banco, no toman así por capricho, porque hoy día se han levantado de mal humor, toman haciendo una evaluación de los números, de alguna proyección. ¿Está claro? ¿Quién me preguntaba? Perdón. Sí, licenciado, Daisy Fernández. Daisy, gracias. Ya, si hay alguien más, me puede interrumpir, no hay problema. Aquí, en este curso, vamos a tratar todo lo relacionado con la administración financiera y en particular con lo referente al análisis financiero. Esta evolución de la función financiera ha estado acompañada y soportada por el desarrollo tecnológico en el procesamiento de datos. ¿Qué quiere decir eso? Con los softwares que ahora hacen todo, te lo piensan incluso. Cuando solo se podía trabajar a pulso, todos los estudios se dedicaban a la producción de informes financieros, lo cual era una labor titánica a medida que los instrumentos de computación han asumido esta labor mecánica, ¿no? La función financiera ha dedicado esfuerzos intelectuales a pensar más y a tratar de sus problemas estructurales. ¿A qué quiere decir eso? Que ahora, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ganar? En cambio, antes solamente a generar información nada más, ¿no? Como dice, producir informes financieros. En cambio, ahora ya los informes financieros salen así, apretando un botón. Entonces, esa información que me está dando, ese informe financiero, si vale la redundancia, ¿para qué me sirve? ¿No? Si es oportuno, no es oportuno, es para tomar decisiones. ¿Para qué voy a tomar decisiones? Para maximizar el valor de la empresa, para hacerle ganar más plata a los dueños de los bancos. ¿Estamos claros? Cuando hablamos de la visión general de estados financieros, dice, los estados financieros son informes que dan a conocer la situación de la firma y lo ocurrido durante un cierto periodo de la firma. Los estados financieros más utilizados son el balance general y el estado de resultados. O también se llama de estado de pérdidas y ganancias. Al balance general también se le llama balance de situación financiera. ¿No? Aquí en este curso vamos a tratar de qué. De que todos sus aspectos, ¿no? Es que como dice aquí, varios nombres y un mismo nombre tienen significados diferentes, vamos a tratar de hacer esas aclaraciones cuando se termine, cuando este término se preste a equivocaciones. Por ejemplo, el clásico, el más clásico es capital. Todo el mundo cuando habla de capital, ¿de qué está hablando? De patrimonio. Pero el patrimonio como tal está compuesto por el capital, la reserva legal, la reserva, no sé esto, la reserva del otro, después las utilidades acumuladas, las utilidades de la gestión, la actualización por la inflación, entonces, todo eso forma parte del patrimonio. El capital forma parte del patrimonio. Sin embargo, por alguna razón acá en Bolivia, cuando decimos capital, está tomando en cuenta absolutamente a todo eso. Y hay algunas personas que dirán, ¿no? Aquí dice capital y capital no más. Entonces, ahí se puede generar una equivocación de conceptos, ¿no? Después, esta parte de la contabilidad, ustedes ya la conocen, ¿no? A ver, ¿qué dice acá? Una de las formas de representar la realidad económica de la organización es por medio de un gran modelo llamado contabilidad. La contabilidad produce los datos financieros y estos son modelos matemáticos que simplifican la realidad, pero la hacen comprensible. La actividad del gerente financiero reposa en la contabilidad. En otras palabras, cuando decimos vamos a maximizar el valor de la empresa a través de la toma de decisiones, el gerente financiero ¿en qué se va a fijar primero? En los estados financieros. Y ahí va a empezar a indagar y va a querer decir ¿y por qué esto y por qué el otro? No, entonces ahora tenemos que decir en esta cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos que ganar más. Vuelvo a repetir al concepto. Maximizar el valor de la empresa a través de la toma de decisiones. Hay unos principios que se rigen en la contabilidad que ahorita creo que a ustedes no les interesa mucho, ¿no? Pero, bueno, en algún momento lo vamos a tocar, no hay problema. La partida doble es también, este es uno de los principios más importantes o el postulado básico de la contabilidad donde los activos son igual a los pasivos más el patrimonio. Aquí tal vez vale la pena quedarse un segundito para que ustedes me digan qué son activos, qué son patrimonio y qué es pasivo. Principalmente los abogados, ¿saben ese concepto? ¿Hola? Compañeros, creo que es el casado. Bueno, activos se entiende por los bienes que tiene una empresa, ¿no es cierto? Hablando de forma contable. Los activos serían todas las deudas que puede poseer y el patrimonio, el capital o la inversión. ¿No es cierto? Ya, perfecto. ¿Alguien opina diferente? ¿Todos están de acuerdo? Licenciado, un activo es un bien o derecho que posee la empresa. Sí. El patrimonio es la deuda que se tiene con terceros y... ¿El patrimonio con terceros no? No, el pasivo es la deuda que tiene con terceros y el patrimonio son el capital que ponen los accionistas. Exacto. En realidad, has agregado una palabra a la que nos dijo Arely, ¿no? Arely dijo solamente son los bienes o mejor dicho, sí, los bienes. También un activo es un derecho, ¿no? Esa es la... Esa particular... Entienden, por si acaso nuestros queridos abogados, hay tres abogados, ¿saben lo que es su activo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Perfecto. Entonces, fíjense, activo es todo bien o derecho. En otras palabras, yo les voy a dar un ejemplo ahorita para que ustedes entiendan. De mí mis activos, por ejemplo, es la computadora ahorita que estoy utilizando para dar clases, ¿sí? ¿Por qué es activo? Porque poseo, tengo el derecho sobre esta computadora. Pero también tengo dinero en mi bolsillo. Poseo el dinero, ¿no? Y puedo gastarlo como yo quiera. Entonces, es un activo, ¿sí? Alguien me debe. Igual, tengo el derecho de cobrarle. Entonces, como tengo el derecho, es un activo. Pasivo es todo lo que se debe a terceras personas y el patrimonio es el capital de los dueños que han dejado para que nosotros generemos sus ganancias. ¿Alguna duda, consulta o algo? Bueno. Aquí me voy a correr, voy a... Blam, 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 blam. Sí, a ver. Aquí hay algo que es importante. Los pasivos, como decíamos, ¿no? Los pasivos, ¿no? Se incluyen las deudas que tiene la firma, ¿no? Se dividen en clases según el mayor o menor plazo en que se pueden pagar. Esto se llama también como la mayor o menor exigibilidad. En otras palabras, cuán más fácil es cobrar a una persona, cuán más difícil es cobrar a otra persona, o cuán más tiempo o menos tiempo lo voy a tener como deuda, como algo por pagar, ¿no? Los pasivos corrientes normalmente, estas obligaciones son menos de un año, los pasivos no corrientes son más de un año, obviamente, y el patrimonio hemos dicho que es de los dueños. Pero aquí hay unas particularidades del pasivo. Las deudas con los bancos, entidades, no, esto tiene que ver, los pasivos a largo plazo, aquí. La diferencia entre lo que posee la firma, activos, y lo que deben los pasivos es el patrimonio, o sea, el remanente que le queda a los dueños de la firma. En realidad, el patrimonio puede ser visto como un pasivo también, porque en caso en el que haya alguna, que se llama una liquidación de la empresa, igual hay que devolverle su plata a los dueños, pero con una particularidad, primero hay que pagarles a los que les debes y si quedas recién a los dueños. ¿No? Bueno, los pasivos tienen un plazo, tienen estipulada una tasa de interés, tienen estipuladas las fechas de pago tanto del capital como los intereses, tienen prioridad sobre el patrimonio de los socios en caso de liquidación, lo que decíamos hace rato, los pagos ya mencionados se deben hacer independientemente de la situación de la firma. ¿Qué quiere decir eso? Está en quiebra, no está en quiebra, tenga plata, no tenga plata, va a tener con los pasivos la empresa, si no, van a tener un grave lío. En cambio, el patrimonio no tiene plazo para ser devuelto a los dueños, los dueños que los bancos no dicen yo voy a poner estos 300 millones de bolivianos de dólares y quiero que en un año me devuelvan, no va a ser así, ¿no? va a agarrar y va a decir, bueno, estos 300 millones los estoy dejando con la idea de que se devuelvan 200 más, 500 más o lo que sea, pero no dicen en dos años me tiene que devolver, no, no dicen me tiene que devolver, dicen cada año me dará este tipo de ganancias, de reyes, de utilidades, es otra cosa, ¿no? Ahora, aquí hay algo bien importante, la firma, el banco, dice, no está obligado a entregar utilidades, si bien puede tener utilidades, no está obligada, aunque así lo esté establecido en el documento de constitución. El patrimonio tiene carácter residual, es lo que decíamos al rato, primero le vamos a pagar a terceros y si sobra le devolvemos a los dueños, si en el caso de que se tuviera que liquidar los bancos, ¿no? El pago de las utilidades se hace si estas se producen, si hay disponibilidad de efectivo y si se considera conveniente hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber utilidades en la empresa, pero todas las, todas esas utilidades probablemente no estén en efectivo, no están en caja y banco, sino estén en cuentas por cobrar, que en los casos, en el caso del banco, casi toda su plata está prestada y todo es todo por cobrar, a eso le llaman ¿qué? Ustedes cartera, ¿lo ven? ¿Estamos de acuerdo? Preguntas hasta acá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya se han cansado? Buenas noches. Creo que no hay preguntas, licenciada. Creo que está diciendo bien las cosas, ¿no? A ver, son las nueve de la noche antes de salirnos del curso, ¿qué les ha parecido a la clase? Interesante, porque no se está explicando desde los conceptos más básicos. Muy participativa. Muy buena, licenciado. Qué bien, me alegra. ¿Alguna otra opinión más? Está bien, porque nos ayuda a tener un conocimiento y un concepto claro y unificado en el grupo, ¿no? del curso. Perfecto. ¿Alguien más? Muy buena en la retroalimentación también, licenciado. Perfecto, Vilma, gracias. Mañana nos vemos siete en punto y mañana vamos a hacer un pequeño ejercicio con esto que hemos hablado ahora, bien facilito, bien bonito y después de eso ustedes se van a dar cuenta cómo tomamos decisiones, si son buenas o malas, en qué sentido puede afectar a este dinero que nosotros tanto queremos que sea la inversión que dejamos, etcétera, etcétera. Simplemente hacerles recuerdo que en la plataforma ustedes tienen que entrar y ahí hay unos foros y tienen que responder. No sé si son las fechas, yo no las he puesto, entonces los de Fundación Idea han establecido seguro días para que ustedes respondan. Les pido por favor que así lo hagan, que es una forma de retroalimentar o de expresar sus conceptos y obviamente esos conceptos van a ir siendo comparados con todo lo que estamos hablando y ustedes se van a dar cuenta si estaban equivocados o no estaban equivocados. Sin otra más, definitivamente ha sido grato conocerlos, me encanta que participen, les felicito, así hacen la clase más llevadera, no es aburrida, pero además aprendemos mucho más todos, incluso yo. Sería conmigo entonces hasta mañana, buenas noches, que Dios los bendiga. Buenas noches, licenciado. Licenciado, gracias. Buenas noches, licenciado, gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.